Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten, porque dice un Twitter que él dijo que, entonces vi que dice que el Twitter dijo que, y me tienen un escándalo, cuando yo ni de chiquito me quise meter a la FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamiento. Entonces no quiero que lo maten por ahí, quiero es que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar, a ver qué fue, si es que fue, y si fue lo que dijo, qué dijo, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones. Gracias, nosotros hicimos la paz hace 30 años y yo cumplo mi palabra, dejamos las armas y no nos apoyamos en las armas ilegítimas de la nación. Para que le comente allá al... Gracias. Gracias.